Y vino otro Y le dijo Los camellos y se llevaron y mataron A los criados a filo de espada Y solamente escapé yo para darte la noticia Entre tanto que este hablando Vino otro que dijo Tu hijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo Y bebiendo vino en casa de sus hermanos De su hermano el primogénito Y un gran viento vino del lado Del desierto y azotó las cuatro esquinas De la casa La cual cayó sobre los jóvenes Y murieron y solamente escapé yo para darte La mala noticia Ahora el tipo Que dice la Biblia Que estaba próspero Que dice la Biblia Que tenía muchos bienes Y que no había uno como él en la tierra Ahora pasó a ser uno Peor que los que estaban en la tierra Entonces que pasa Satanás estaba consciente De lo que le estaba haciendo a Job Pero Job no estaba consciente De lo que le estaba pasando ¿Sabes? Satanás estaba consciente De lo que estaba haciendo en la vida de Job Pero Job desconocía El porqué de esta prueba Job me imagino que decía Yo soy un hombre íntegro Todos los días Yo sacrifico a Jehová holocausto Por mis hijos Aún sabiendo Si han pecado o no Yo procuro Su salvación Diariamente Diariamente Yo seré un holocausto Por si acaso Mis hijos Han pecado De antes de Dios Oye pero yo Estoy mi tiempo Yo estoy mi ofrenda